Bueno, y ya nos vamos despidiendo de Padrón. Acá es casi la última etapa hasta llegar a Santiago de Compostela. Esta pequeña comunidad que congrega más o menos a 9.000 habitantes. Uno pensaría que viven de la agricultura, del famoso pimiento de Padrón. No es así, es alguna alternativa para los habitantes que lo tienen. Algunos como un hobby y otros como un ingreso extra. En realidad la ciudad vive de tres fábricas de aluminio que trabajan para el montaje de puertas, ventanas y la fabricación de aluminio principalmente, que contratan entre 4.500 y 5.000 personas. Que son de la localidad de Padrón y de sus alrededores. Bueno, dicho esto, les digo que vamos a hacer ahora entre 21 y 23 kilómetros. Vamos a llegar a Santiago de Compostela. Y después seguiremos con los micros para darles algunos tips en cuanto a cómo desarrollar el viaje. De qué manera hacerlo, los recursos con los que uno cuenta, transporte de valijas, para que el viaje sea un poco más cómodo y agradable. Y también llegamos justo para el día de San Juan. Así que vamos a vivir la fiesta de San Juan en Santiago de Compostela. Espero nos sigan acompañando. El camino de Santiago de Compostela es una travesía llena de aventuras y desafíos que conduce a los peregrinos desde diversos puntos de España hasta la majestuosa Catedral de Santiago de Compostela. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de explorar la última etapa del camino que comienza en la hermosa localidad de Padrón, donde se cultiva uno de los productos más famosos de Galicia, los pimientos de Padrón. Nuestra caminata comenzó en la mañana temprano con un desayuno típico gallego compuesto por pan de maíz, queso y mermelada casera de membrillo. Con la energía suficiente para comenzar el día, nos dirigimos hacia la iglesia de Santiago de Padrón, donde se encuentra el famoso Pedrón, una piedra en la que, según la tradición, amarró la barca que llegó al cuerpo del apóstol Santiago desde Palestina hasta Galicia. Desde así avanzamos por caminos rodeados de exuberante vegetación y hermosos paisajes. Los caminos del Camino de Santiago son un verdadero espectáculo para la vista, con sus bosques de robles y castaños, ríos cristalinos y pequeñas aldeas con casas de piedras y tejados de pizarra. La caminata fue una experiencia inspiradora, llena de desafíos y momentos de reflexión. La última etapa que termina en la Catedral de Santiago de Compostela es especialmente conmovedora, ya que los peregrinos se mezclan con los turistas y los habitantes locales en un ambiente de alegría y celebración. Finalmente, después de recorrer cerca de 24 kilómetros, llegamos a la majestuosa Catedral de Santiago de Compostela, que se alza imponente sobre el casco histórico de la ciudad. Allí, en medio de una multitud de personas de todas partes del mundo. Y bueno, finalmente llegamos a Santiago de Compostela, donde está la Catedral de Santiago, donde hay una parte del cuerpo del apóstol Santiago, porque ustedes recordarán, dicen que Santiago fue despedazado y su cuerpo fue distribuida en las cuatro latitudes del mundo. Uno de esos, digamos, restos del apóstol Santiago se encuentran aquí, dentro de esta catedral. En realidad, no era esta catedral. Se encontraron los restos, la tumba, y después sobre eso se construyó la Catedral de Santiago de Compostela. Así que, bueno, aquí finalizamos el camino portugués de la costa hacia Santiago de Compostela, un poco más de 280 kilómetros, 12 etapas, y seguramente en el micro de la próxima edición les estaré dando algunos consejitos como para aquellos que quieren hacer el camino y tienen alguna duda o no se animan. Bueno, no hay que temer, hay que emprender y mañana con algunos consejos.